La identidad es un derecho a conocer su origen y su historia. Y entre todos debemos garantizar por muchos nietos más. Gracias. La palabra de Estela de Carlotto. Seguimos con las opiniones, las repercusiones de lo que es este documento justamente. Julio Piumato. Bueno, coincidíamos todos que esta parte del mensaje de Estela de Carlotto hay plena coincidencia. Yo creo que el problema es cuando se sectoriza un fenómeno que evidentemente, como los fenómenos tremendos que hay en el país, cada uno lo puede leer desde su óptica. Pero tenemos que leer las líneas generales. Ya que haya dos actos hoy, demuestra que hay como una voluntad de sacarle un rédito político a un tema que creo que tendría que ser, como es el 24 de marzo, un día de reflexión. Entonces ya uno puede coincidir con esto y no coincidir con otros planteos. Yo creo que siempre debe haber autocrítica cuando se critica otra cosa. Por eso yo, en todo el desarrollo que hice, a lo que hice mención fundamentalmente es que los derechos humanos, una cosa muy amplia, no es la vida y la libertad, son los derechos sociales, son los derechos laborales. Y yo lo que saco en conclusión es que los trabajadores perdieron muchos derechos en la dictadura, no solo la vida y la libertad en muchos, sino perdieron muchos derechos. Esos no se recuperaron con la democracia y no solo no se recuperaron, sino en los 30 y pico años de democracia, los trabajadores perdieron más derechos. Y si hoy tenemos un grado de exclusión, un grado tan importante de pobreza en un país tan rico como la Argentina, quiere decir que en alguna medida, en sus objetivos, los dictadores triunfaron. Y esa pobreza no se construye de un año para otro, es producto de errores en 35 años de gobierno. Entonces no es un dato menor, nos tiene que indignar que haya chicos que se mueran de hambre en la Argentina y que se han venido muriendo de hambre en todos estos años. Y hay mucha gente que estaba en el gobierno anterior que no se hace cargo de su parte de responsabilidad en esto. Creo que nos tenemos que hacer todos cargo y pensar un futuro distinto para que en este país tan rico, como dice la Constitución Nacional, todos podamos vivir con dignidad.